Y ya vamos por la primera historia, nada más y nada menos, el primer entrevistado de hoy que es muy importante realmente, y es un orgullo para nosotros, que es el gobernador de La Rioja. Lo conocemos, Ricardo Quintela. Ricardo, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás, que saludamos en Radio Rebelde. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Primero, ahí estamos hablando del clima, ¿no? Bien capitalino como hacemos nosotros, que damos el clima en Capital Federal. Por allí, ¿cómo más o menos, no te pedimos la justa como un locutor, pero cómo viene el clima? Muy agradable. No tengo el dato, el dato sal de la temperatura, pero muy agradable. Ah, claro. Están haciendo 12 grados. Sí, 12, 13 grados por ahora. Hasta ahora. Envidia. Envidia. Envidia pura. Entonces, acá tenemos cuatro en este momento y puede ser peor. Bueno, Ricardo, al principio con eso, hablando un poco el pie ahí a lo que son los medios, lo que somos, los medios de Capital Federal, que muchas veces mal llamados medios nacionales, y en realidad, bueno, esto, por ejemplo, solo damos la temperatura aquí en la zona de ambas y el resto, bueno, que abra la aplicación de la temperatura realmente. Hace unos días estuviste hablando un poco, unas ideas fuerzas que me parecieron interesantes sobre esta, sobre bloquear, salieron algunos medios, que dijiste vos, no tener que estar todo el tiempo consumiendo información podrida de lo que vienen de los mal llamados medios nacionales, que son los medios capitalinos. ¿Podés contarnos cuál es esta idea? ¿Qué es lo que te surgió? Bueno, no es una idea censurista, ni tampoco el término mal utilizado por medio bloquear. La idea, digamos, que nosotros planteamos y que estamos diciendo, estamos hablando, de que el microclima que se crea en Capital Federal y en Alhambra, por ahí muchas veces, es transmitido con mucha desazón y con la intencionalidad muy definida por algunos medios hegemónicos. Y eso genera una situación difícil, difícil de contrarrestar. Entonces, es muy difícil porque además en nuestra provincia se consumen, digamos, estos medios nacionales que llegan a través de los distintos sistemas, y los medios nuestros, por supuesto, no llegan a Capital Federal, por lo tanto, están desinformados de lo que sucede en las provincias argentinas. No es un problema únicamente de la Rioja o del norte argentino, sino de todas las provincias argentinas. Desde el fuego, lo que se saca son informaciones parciales, hoy están referidos generalmente a la temperatura, etc. Pero muchas veces, lo que es importante es saber cómo están las provincias argentinas, en muchos temas, en muchos temas, para que podamos tener una evaluación objetiva de la situación por la que atravesamos. Es una situación difícil, todos sabemos, todos sabemos que es un proceso situacional, que es causado por varios factores, y que estamos tratando de contrarrestarlo. Pero el crecimiento de toda la Argentina, y la situación en que se recibe la Argentina, es bueno que se refleje en algunos medios de comunicación, que tienen intencionalidad y que sabemos que no lo van a hacer, porque tienen intencionalidad muy manifieste y represente, y refiere a los intereses, y que están perfectamente identificados. Por lo tanto, esa es la intención. La intención, digamos, no es bloquear a nadie, tampoco perjudicar a nadie ni censurar a nadie, sino simplemente federalizar también la comunicación. ¿Y cómo se combate esto? ¿Cómo crees que se puede empezar a dar vuelta, bueno, esta situación? Hablaste, por ejemplo, de una red de comunicación del Norte Grande, de varios medios, ¿cómo crees que se puede combatir? No soy especialista en la materia, naturalmente, pero nos interesaría saber no solamente los problemas que existen en Capital o en Alhambra, sino también los problemas que existen y cómo están las provincias argentinas. Entonces, muchas veces también se requiere información de otros lugares, la información que se brinda generalmente. Es lo que está sucediendo, y se potencian en problemas políticos, se potencian en programas políticos que están estructurados, obviamente, para plantearle a una sociedad una realidad que no es, una realidad que no es esa realidad. Entonces, eso genera, digamos, una situación difícil en nuestra sociedad, que nosotros tenemos la obligación de tratar de mantener siempre la oración alto, siempre con las expectativas positivas, siempre la esperanza, independientemente de las situaciones en que estemos. Y, por lo tanto, si todos queremos construir una Argentina distinta, una Argentina que le dé oportunidades y posibilidades a todo el mundo, tenemos que tratar de federalizar las distintas políticas, como así también la distribución de los ingresos. Eso se está discutiendo y se está debatiendo, porque alguna vez tenemos que debatir en profundidad cómo se distribuyen los recursos en nuestro país, cómo se distribuyen las decisiones políticas y económicas en nuestro país, para que podamos tener protagonismo en las 23 provincias argentinas. Caso contrario, se decide todo el capital federal, se decide financiera, política y económicamente, los que hacen en capital federal, y si usted ve cuáles son los candidatos, los posibles candidatos, todos los partidos, incluimos nuestro también, siempre surge del microclima que se crea en el AMBA. Es decir, un provinciano tiene la posibilidad de poder estar debatiendo, discutiendo cómo, cuáles son las alternativas para que el país pueda crecer, desarrollarse y mantener ese crecimiento y desarrollo en el tiempo. Siempre el tema de fondo, sin duda, es el federalismo, en todos los temas, sin duda. Ricardo, ¿con qué expectativas tomaste la designación de Daniel Scioli como nuevo flamante ministro de Desarrollo Productivo de la Nación? Bueno, con Daniel no voy a ser objetivo, porque con él tengo una relación de afecto, más que una relación política, una relación de amistad, más que una relación política, y conozco, políticamente, sus capacidades también, es un tipo muy emprendedor, que empuja mucho, que conoce cuáles son sus limitaciones, por lo tanto, se rodea de buena gente, el ejemplo más claro que ha dejado prácticamente casi todo el gabinete de Matías, lo que era la Clara, digamos, que un hombre que requiere la continuidad en la política, para mí muy exitoso, Matías Curfa, en nuestra provincia, que habíamos perdido 1.800 puestos de trabajo, que se habían reducido las horas laborales, que había vacaciones anticipadas, acuerdos para trabajar por los sueldos a pérdida para los trabajadores, para que no pierdan su puesta de trabajo, no solamente nos recuperaron los 1.800 puestos de trabajo perdidos, sino que hemos creado 2.000 nuevos puestos de trabajo, y que ahora, antes de fin de año, creo que el 26 de, el 28 de junio viene el presidente, antes del fin de año vamos a inaugurar, vamos a crear casi 1.000 puestos de trabajo más, el 26 del presidente inaugura una fábrica, y va a tomar la ampliación de una fábrica, la inauguración de otra nueva fábrica, del mismo propietario, que va a crear 350 puestos de trabajo, Rite, que se inaugura una nueva playa, un nuevo galpón, inaugura Rite con 120 puestos de trabajo, Puma, que genera 7 líneas más de producción, con más de 200 puestos de trabajo, y así sucesivamente en lo que va a hacer este año, en lo que va a hacer este año, que finaliza el año, porque ahora está en 3 años, hemos recuperado casi 3.000 puestos de trabajo nuevo, perdón, hemos recuperado 1.800 puestos de trabajo, y hemos llegado 3.000 puestos de trabajo, una política de materia curva, que fue muy exitosa, lamentablemente, pues esto son políticas, comprensibles, entendibles, y donde se le da privilegio a la gobernabilidad, que es privilegio a los intereses argentinos, se toma una decisión, una decisión política, ¿no? Pero eso nos quita, nos quita, digamos, la valía que tiene más de acuerdo. Y Daniel Scioli va a tener continuidad, va a visitar la provincia, la semana próxima, para ver todo esto que le estoy diciendo a vos, para mostrarle, para que él tenga conocimiento de todo lo que está haciendo en nuestra provincia, que prontamente va a ser visitada por el presidente, por el nuevo de las fábricas. Ricardo, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, un gusto hablar con vos, además, bueno, uno tiene muchos recuerdos de La Rioja, de mismo campañas por mi viejo, ¿no?, que he compartido con vos muchas historias, muchas campañas. ¿Quién habló? ¿Qué? ¿Quién habló? No, Tomás García, hijo de Martín García, que bueno. Ah, Martín, sí, sí. Compartió muchas cosas. De la noche, casualmente, sí. Y gran parte de lo que estamos haciendo acá son cosas de tu cara. Bueno, y... Gran parte de lo que estamos haciendo acá. Sí, te escucho. Me quería meter también en muchos proyectos que tienen allí, ¿no? A uno le llega también que volvió a jugarse el fútbol, ¿no? Allá con un equipo como Boca, ¿no? Cuando eliminó a Ferro, vuelve siempre el turismo carretera. Tienen proyectos también como una aerolínea estatal para hacer algunos vuelos. Y siempre llama la atención eso porque en general de Capital Federal se dice como que las provincias no pueden tener ese tipo de políticas, ¿no? Como que no hay plata para eso. Digo, ¿cómo lograste llegar a ese tipo de políticas que por ahí te diferencian también de otras gestiones? Bueno, te agradezco. Primero, buenos días, Tomás. Bueno, ya de más que te diga le tramita a Martín un saludo afectuoso y lo vuelvo a ver la semana próxima. Seguramente. No, lo que nosotros hemos referido es una política de visibilización de nuestra provincia. Y la visibilización de nuestra provincia parte de, digamos, por tener políticas activas en materia de deporte, cultura, y en decisiones que trascenden tal vez muchas veces lo que muchos imaginan que puede tomar un gobernador de una provincia chica y humilde como la nuestra como el tema de los aviones. El avión es una política de transporte. Nosotros hemos construido, hemos creado acá una empresa de transporte público estatal donde la primera medida fue la gratuidad del boleto para el sector estudiantil. Los cuatro niveles inicial, primario, secundario y terciario y universitario. Esa es la primera medida. Luego tomamos las medidas de la rioja en bici donde hemos comprado, digamos, bicicletas como lo tiene en Capital Cerral donde la gente puede tomar un lugar y dejarlo en otro terminal. Eso también lo hemos recibido y hemos tomado también la decisión de poner la empresa estatal del servicio de buses en Chilecito donde las empresas que prestaban el servicio no lo podían seguir prestando por lo abultado de los subsidios que solicitaban de la provincia. Por lo tanto, para eso yo le dije a ellos mismos para eso compramos nosotros una empresa tal cual como lo hice cuando fui intendente. Entonces, tenemos estas políticas que son tal vez un poco diferenciadas. son importantes para nosotros para que se decidiese la provincia. Pero en todos los rubros en turismo nosotros teníamos en enero cosas inusuales en nuestra provincia teníamos toda la capacidad cubierta lo que denotaba que nosotros necesitábamos plaza y estábamos próximos a construir dos hoteles la misma provincia va a construir dos hoteles y por supuesto bajo y lo que lo va a gerenciar una empresa de jerarquía a nivel internacional alguna de esas que todos conocen no las quiero nombrar todos conocemos y no las queremos nombrar pero porque nos están faltando plazas y plazas de categoría porque viene por ejemplo hay un espectáculo que hicimos que vinieron divididos vinieron con un acuerdo pero no tenemos plaza no tenemos plaza para ver a la gente que venía de las distintas provincias a ver esos espectáculos no pudimos traer a Flavio Mendoza porque teníamos pero son temas políticas de Estado que se manejan de los distintos ministerios con un objeto de decir que nuestra provincia también puede alcanzar alcanzar determinados espectáculos determinadas cosas que disimiten que existen en otras provincias que la conozcan quienes vienen aquí a actuar o a jugar o a practicar deporte porque ellas también nos sugieren nos sugieren cosas para poder hacer para mejorar inclusive lo poco que tenemos pero lo más importante es que en todo el ministerio así como también hemos creado dos empresas de genética vacuna como también tengo lo que decir que ha sido convocado el Frente de Biovida donde está desarrollando el cannabis de aceite con fines medicinales que está muy avanzado junto con con Jujuy por lo tanto digamos todas las cosas que estamos realizando para tratar de poner nuestra provincia de pie en primer lugar para tratar de transmitir o de trasladarle calidad de vida diferente a nuestros ciudadanos pero por solo todas las cosas visibilizar nuestra provincia y entrar en un debate profundo que es la federalización en su legal dimensión ¿no? Me acuerdo hasta un titular en Clarín ¿no? con esto de la creación de la política de la aerolínea estatal que decían es una política soviética decían desde la oposición digo ¿cómo se genera ese tipo de opiniones ¿no? sobre solamente la creación de una línea aérea estatal que además va a beneficiar a los riojanos ¿no? no y también dijeron riojasuela porque acá existe los chalecos rojos los chalecos rojos es una política nuestra donde tenemos casi dos mil chicos que estaban al servicio de la gente en época de pandemia nosotros en época de pandemia hemos creado esto que se denominó los campos de rojos que fueron voluntarios primero y luego pudimos asignándolo un presupuesto para poder atender a cada una de las familias que estaban enfermas que tenían que estar encerradas en su vivienda que no pudieran salir de ahí lo asistíamos nosotros con todo lo que era mercadería tanto para para el consumo como para artículos de limpieza y de ese personal para que no pudieran no tuvieran que salir a hacer las compras eso eso nos valió el mote de riojasuela es decir que creamos en mi carácter Venezuela que lo plantea Clarín digamos nos plantea a nosotros la posibilidad de pensar que estamos entendiendo lo correcto porque sabemos que Clarín defiende determinadas cosas como así que como se colgó la prensa la prensa hegemónica la década la década pasada hace dos décadas cuando murió Martín Miguel de Güemes se acabó un cacique un cacique enero decía entonces todo ese tipo de cosas queremos modificar no queremos que hable bien de nosotros si no corresponde queremos que hable de lo que realmente pasa en la República Argentina en su constitución establece claramente que es un país federal pero que en la práctica siempre se va en un país centralista y no va en contra de los corteños bajo ningún contribuidor va en contra de un sistema que se ha instalado y que se consolida cada vez más y que tiene el apoyo incondicional de los medios que más que medios de comunicación son empresas que tienen intereses creados que representan determinados intereses y que definimos el interés y en ese sentido en cuanto a proyectos que salieron que llegaron hasta acá hasta la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires hay uno que me llamó mucho la atención y me gustaría también conocer un poco más que es esto de recrear el hábitat de Marte ¿no? ahí en las tierras coloradas ¿no? de la Rioja ¿cómo surgió eso? ¿y cuál es la importancia también que tiene eso? yo creo que hablar con muchas limitaciones de información sí, claro me imagino pero aunque sea un tío no, pero la verdad que en el Cañón de Colorado en el Cañón de Colorado en los Colorado es una localidad que está pegada al Departamento de Independencia también al Chivecito se ha detectado que tiene las mismas características tres lugares en el mundo una está en la Rioja que se ha detectado que tiene características muy similares a Marte muy similares a Marte entonces lo que van a tratar de hacer construir un simil una ciudad inteligente una pequeña ciudad inteligente que se pueda agarrar a Marte es eso que se está pensando desarrollar ya está el proyecto listo está creada también la decisión política del Ministerio de Ciencia y Tecnología para que podamos comenzar construir en la provincia de Rioja no sea un modelo pero que se quiere repitar el día de mañana y Marte bueno la verdad que muy interesante es un proyecto que vamos a seguir seguramente pues es muy interesante conocer más sobre sobre esas cuestiones después te quería seguir metiendo en este debate de la federalización y ves algo en cuanto a estas reuniones de gobernadores como por ejemplo con el proyecto de de ampliación de la Corte Suprema ves ahí como una llave que tiene la gestión nacional para llevar adelante grandes grandes políticas porque en general lo que le pasa al gobierno es que como el Congreso está tan dividido los grandes temas tiene una oposición que le bloquea ¿no? una posible aprobación entonces ves ahí en esa federalización una llave para salir yo creo que el tema de la justicia es un tema de suma importancia y que tiene que tener una análisis serio responsable y apartidario también y que tiene que ver con los intereses de las provincias no de los partidos que están en las provincias sino de las provincias porque también incluyen a las provincias que no tienen sino de quien gobierna a la nación ahora que son por ejemplo Mendoza Corrientes Jujuy e incluyen el propio capital federal nosotros estamos planteando la necesidad de que la mirada que las cartas tengan que tener cuando fallaron para la sentencia y decimos mira la federal que no la tiene la mirada que tiene ahora que nosotros estamos atentos a cuál va a ser el resultado de la cautelar que presentó la capital federal con todo con todo el fallo que está que se dice la corte siempre tiene un sesgo que está intencionalmente dirigido a la defensa de los intereses que hacíamos mencionado anteriormente por lo tanto lo que queremos digamos que se defienda los intereses de la nación en su conjunto y no de un sector de la nación que como siempre hay capital federal o sin distrito que tiene una proporción muy chica una dimensión muy chica y sin embargo es la ciudad más rica la república argentina que es la cápita más importante del país entonces lo que estamos viendo es que a esa ciudad nosotros la estamos beneficiando y nosotros tenemos que ser mentales de muchos distintos casos los sectores que lo requieren tienen que tener la posibilidad de poder acceder con la caída de vida que les permita poder tener un proyecto de vida distinto pero no que se le lleve es decir que no lo digo mucho más calificado a la gente que vive en Valle Norte que vive en los Tantes lo dan el uso como subsidiar la luz el agua el gas el transporte la energía últimamente digamos estamos subsidiando el sistema de seguridad a la ciudad capital de Buenos Aires que teniendo recursos para poder afrontar el coste de su servicio como correga en este caso el actual de los jefes de la ciudad Ricardo Quintela te agradecemos mucho realmente estos minutos acá con Radio Rebelde medio capitalino aquí de capital yo 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 cuando hagamos nosotros creo que pretendemos ahí sale no no es que yo todos saben lo que entender a quién nos preferimos no exactamente exactamente totalmente totalmente Ricardo quedate tranquilo muchas gracias Ricardo le mando un abrazo grande y que tengan un feliz día del Padre para todos los padres del Jumel abone Gracias por ver el video.